hola qué tal cómo están muchachos bueno seguimos confirmando respondiendo los comentarios a toda la gente que está comentando ahí con nosotros aquí en la bandida pues bueno como ven estamos completamente abiertos en este momento estamos descansando un momentillo ya saben el cual se canceló el evento por un permisito que estuvo por ahí pendiente pero automáticamente las puertas no se cierran la bandida sigue completamente abierta no se clausura no sé no le pasa nada los papeles que tenemos son totalmente en regla y pues bueno para la gente que quiera venir a divertirse con nosotros lo puede hacer automáticamente el día de mañana viernes mañana viernes tenemos la primer lluvia de globos muchachos se van a divertir a lo grande esto es especialmente para las mujeres las mujeres que quieran venir tú puedes ser la afortunada que puedas tomar completamente gratis dorán durante toda la noche es que muchachas prepárense mañana la lluvia de globos esto se va a armar en grande aquí estamos miren para que vayan checando es un vídeo totalmente en vivo las puertas no se cierran aquí estamos descansando te recuerdo el día de mañana la lluvia de globos se va a armar la fiesta en grande esas mujeres que quieran venir a divertirse con nosotros lo pueden hacer porque esto se va a poner sabroso que lo que va a pasar en la lluvia de globos tú puedes ser la afortunada en que puedas venir a beber y tomar todo lo que quieras toda la noche con la lluvia de globos ahí como ven la pista vamos a hacer una lluvia de globos desde arriba imagínense muchachas esto se va a poner en grande todas entran completamente gratis antes de las 10 de la noche prepárense porque esto se va a poner sabroso la fiesta como a ti te gusta solamente en un solo lugar la bandida que te pegue ya lo saben muchachos la bandida no está cerrada no pasa absolutamente nada los papeles todos están en regla aquí lo ven la bandida completamente abierta seguiremos transmitiendo gracias gracias Gracias.